La tierra de los Caripuna es belleza pura, pero siempre los persigue una sensación de malestar. Dicen que es como si alguien entrara siempre a tu casa sin ser invitado y rompiera algo. En 2021, el de los Caripuna fue uno de los ocho territorios indígenas de Brasil donde hubo más tala ilegal. Sur de la Amazonia, estado de Rondonia. La capital Portobelio, una ciudad poco amable. Hay que estar siempre alerta, dice Adriano Caripuna. Como portavoz de un pueblo indígena, no genera precisamente simpatía entre los vecinos del barrio. Llegó aquí desde su pueblo hace siete años. Ahora, a sus 37 años, está luchando por lo que espera que le ayude a salvar a su pueblo y a su patria. Una licenciatura en Derecho. La gente de la ciudad suele pensar que no pertenecemos a este lugar, que tenemos que quedarnos en nuestras aldeas. Pero hoy en día, no soy menos indígena por estudiar o por querer adquirir conocimientos. Partimos hacia la tierra de los Caripuna. Casi cinco horas en coche y barco. Adriano no había estado allí por varias semanas. Durante el viaje recibe un mensaje e inmediatamente se pone en contacto con su abogado. Al parecer, un hombre murió en territorio Caripuna. La policía está investigando. No era un miembro de la comunidad. Nadie lo conocía. Posiblemente un leñador. Uno de los tantos que entran una y otra vez de forma ilegal en sus tierras. Adriano Caripuna está reuniendo todas las pruebas posibles. Podría reforzar la demanda en curso de los Caripuna contra el estado de Rondonia y el gobierno brasileño. Uno de los que sigue de cerca los crecientes conflictos es Edyales de Brito, ahora asesor medioambiental independiente de los parlamentarios. Él mismo fue secretario municipal de medioambiente durante varios años. Es desastroso lo que está ocurriendo aquí a nivel medioambiental. Están arrasando con todo. Y está orquestado, porque ocurre tanto en el ámbito municipal como en el estatal y el federal, y con la complicidad de los poderes ejecutivo y legislativo. Solo para hacerse una idea, el Parlamento del Estado de Rondonia redujo de forma drástica dos áreas protegidas de importancia estratégica. Y lo hizo en una votación simple, y claro, de noche, el área protegida de Ijasi Parana y el Parque Nacional de Guajara Mirim, sin consulta a expertos, sin discusión pública, simplemente porque las áreas supuestamente se interponen en la expansión del pastoreo de ganado. Y la tala continúa por ahora, a pesar de que el Tribunal Supremo del Estado ha declarado la decisión inconstitucional, son zonas vecinas de los Caripuna. A partir de aquí, nuestro territorio comienza en el lado derecho del río. En dos horas y media estaremos en el pueblo. Otra Zamauma imponente. Una ceiba de varios cientos de años. La tierra de los Caripuna se extiende por 153.000 hectáreas. Un puñado de familias y muchos perros esperan nuestro barco. Después de cazar, conservan la carne en sal y la secan al sol. Sobre todo un tipo de jabalí local. Toda la vida pasa por el río Ijasi. Ahora, con el nivel del agua alto al final de la temporada de lluvias, aprovechan para refrescarse durante el trabajo. Hace calor. La humedad relativa es de casi el 90%. Todos los niños van a una clase de primaria. Para más educación, hay que ir a la ciudad. Es la época de la cosecha de yuca, así que toda la familia se involucra. Los tubérculos tienen que estar en remojo durante cuatro días y luego pasan a la prensa. Durante este proceso, una gran parte de las toxinas de la mandioca se escapa a través del agua. Huele agrio y dulce. Cada familia tiene su parcela y sus clientes en la ciudad. La harina de mandioca aporta ingresos, aunque el dinero siempre es escaso para todos. El proceso dura horas, y cocinar bajo altas temperaturas es de por sí un arte. A la mayoría de los brasileños no les importa la lucha por la existencia de los pueblos indígenas. A menudo oigo el falso argumento de que los indígenas poseen demasiadas tierras. ¿Y por qué necesitan tanta tierra? Entonces digo, ¿alguien aquí ha pensado alguna vez por qué un gran terrateniente necesita tener tantas tierras? Uno. Nadie lo cuestiona. Menos del 14% del territorio brasileño está destinado a los pueblos indígenas. Su derecho a la tierra está plasmado en la Constitución. Los caripuna perdieron casi toda su población en la década de 1970 debido a los conflictos por la tierra y las enfermedades. La madre de Adriano fue una de las pocas sobrevivientes. Katika Caripuna es la matriarca del pueblo, el ancla cultural y espiritual. Ella le da fuerza si lo anima, dice Adriano. Queremos saber cómo vive la invasión de los madereros en sus tierras. En el pasado solían acechar y defender su tierra con todos los medios, traduce Adriano en lengua caripuna. Hoy ya no lo hacen. Hay leyes que los caripuna cumplen. Los invasores, como ellos los llaman, no. A la mañana siguiente, André, hermano de Adriano, quiere mostrarnos dónde actúan los madereros ilegales. Todo el mundo está un poco tenso. Nunca se sabe qué se puede encontrar uno y si habrá nuevas zonas ocupadas. Tardamos más de una hora en llegar al lugar. Visto desde el agua, bastante discreto. Pero en el bosque se ven grandes zonas de devastación. Los troncos se arrastran al otro lado del río en la estación seca. ¿Qué ha cambiado? La sobreexplotación de este sitio comenzó hace unos seis meses. Calculan que aquí ya se han talado y arrastrado al menos 2.000 árboles. Maderas valiosas como Ipe, Garapeira, cuyas poblaciones se consideran en peligro de extinción. La dimensión de la zona talada es muy preocupante para nosotros. Es muy triste llegar a un lugar como este y ver esta destrucción. ¿Tiene miedo cuando viene aquí? Todos tenemos miedo de desplazarnos en nuestro territorio porque nosotros también somos amenazados regularmente por estos invasores. ¿Qué tipo de amenazas? Amenazas de muerte. Entonces descubren algo nuevo. Las cadenas de las sierras están tiradas por ahí. Se desgastan y las cambian una y otra vez, explica Batiti Caripuna. Los madereros obviamente ya están cortando árboles. Los tres tienen una corazonada. Lo próximo que van a hacer es delimitar las parcelas. ¿Cómo puede ocurrir algo así en tierras que están escrituradas y que pertenecen al pueblo caripuna? Los terrenos se pueden registrar simplemente online. Eso no los hace legales, pero da pie a un proceso prolongado. Así se generan precedentes. Ya hay más de 80 registros de este tipo. Parece que todo es normal. Talar el bosque, destruirlo, ampliar el pastoreo para el ganado o las plantaciones de soja. Y luego se queda así. Nadie rinde cuentas ni persigue estos delitos contra el patrimonio nacional. Porque para nosotros esto es un bien cultural nacional. Para esta gente no lo es. Para ellos el bosque es un elemento más del mercado, pero nosotros no queremos perderlo. En principio, todos estos incidentes se informan a la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio. Pero nuestra entrevista con el organismo fue rechazada. La FUNAI, nos cuentan, hace deliberadamente la vista gorda ante lo que ocurre en la Amazonía. André Caripuna nos muestra otro punto poco visible desde el río. Pero con el dron se puede apreciar su magnitud. En la capital, Portobelio, tenemos una cita con la Fiscalía General. Vela por la Constitución y regula muchas cuestiones medioambientales y de derechos humanos. Preguntamos a la Fiscalía, ¿qué medios tiene para detener el proceso destructivo? Ninguno es rápido y efectivo. Procesos civiles que se alargan durante años. ¿Y más allá de eso? En la persecución de este delito, tratamos de estar al día y desarticular las estructuras criminales. Pero no hay una acción estatal que sea preventiva. ¿Es frustrante? Sí, es frustrante. A veces podemos mostrar algún que otro logro, como en dos de nuestras operaciones en 2019 y 2020, tras las cuales se frenaron las actividades ilegales en territorio indígena. Y los sobrevuelos mostraron que la deforestación estaba disminuyendo. Pero siempre vuelve. Mientras no hay estructuras públicas que vayan a la raíz del problema, solo podremos ser reactivos. En la ciudad, Adriano se encuentra con una aliada fundamental. Sin Laura Vicuña, del Consejo Misionero Indígena, ya no tendrían mucho que hacer. Han ayudado a documentar todas las invasiones ilegales de los últimos años con GPS y apoyan la actual demanda. Con esta denuncia contra el gobierno brasileño, contra la FUNAI y contra el Estado de Rondonia, el pueblo caripuna lo deja claro. Basta de impunidad, basta de violencia y violación de derechos. Es hora de que la justicia reaccione y haga algo. La demanda les da esperanza, aunque tengan que pasar por varias instancias. Para ellos es todo lo que está en juego. Vengo de aquí. El bosque es parte mía. Yo soy parte del bosque. El bosque es parte mía. Yo soy 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 parte